Bueno, pues sí, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a Blanca, la alcaldesa de Navadel Rey, y a Conrado por acompañarme en esta visita al programa Crecemos. La verdad es que uno de los grandes objetivos del gobierno de Mañueco, del gobierno del presidente Mañueco, es apostar por la conciliación, es apostar por las familias, es apostar por el mundo rural, por nuestra tierra, por nuestros pueblos, y el mejor ejemplo es este. Presentaba hace poquitos días el presidente Mañueco, en Ávila, el plan de las familias, 76 millones de euros, que incluía un paquete muy importante de medidas y ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas para proteger a las familias, para ayudarlas, para propiciar que se queden en nuestros pueblos, es una apuesta por el futuro de esta tierra, por el futuro del mundo rural. El total de ese paquete de ayudas, 29 millones, corresponden a los programas de conciliación. Dos buques insignia dentro de este apartado, el programa Conciliamos y el programa Crecemos, que se realiza en colaboración con las administraciones locales, con las diputaciones provinciales, que financian un tercio del programa, dos tercios los financia la Junta de Castilla y León, y con los ayuntamientos que ponen a disposición los locales y los centros donde realizar estos programas. Este año, respondiendo a ese compromiso, a ese impulso que nos ha dicho el presidente Mañueco, que le tenemos que dar a estos programas, vamos un paso más allá. Ampliamos el número de centros en que se ofrece el programa Crecemos, de 260 que hay ahora mismo en toda la comunidad, se incorporan 24 centros más. Se trata de un programa para atender a los niños de 0 a 3 años en el mundo rural durante los meses escolares, incluido el mes de julio también. Crecemos, como indica el propio nombre del programa, en más servicios, en más colaboración con las entidades locales y crecemos en esa apuesta por nuestro mundo rural, por darle un futuro, por fijar empleo, por fijar población. En ese sentido, incrementamos de 5 horas a 8 horas las que se tienen que prestar en el programa Crecemos, de manera que sea uniforme en toda la comunidad. Hay 200 municipios que ahora mismo el programa tiene menos de 8 horas, que pasarán a tener 8 horas, siempre y cuando, evidentemente, haya demanda por parte de las familias. Pasamos a establecer un precio máximo, que serían de 5 euros al día, de manera que en toda la comunidad ese precio que abonan las familias por esta prestación de servicios sea uniforme, teniendo en cuenta que luego lo que les cuesta a ellos el programa Crecemos, se lo pueden deducir en la declaración del IRPF, con lo cual es gratuito, puede llegar a ser gratuito para muchas de las familias. Crecemos con más personal, se incorporará un coordinador de los centros Crecemos en cada provincia, dependiente de las diputaciones provinciales, y que financiará la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, crecemos en más servicios. Todo esto supone una inversión aproximadamente de 2 millones de euros, que va a financiar íntegramente la Junta de Castilla y León. De manera que si hasta ahora el programa se venía financiando un tercio, las diputaciones provinciales, dos tercios la Junta de Castilla y León, estamos hablando de que en este último año hemos invertido 3 millones de euros en estos programas. Con esa nueva inversión que va a asumir íntegramente la Junta de Castilla y León, estaríamos hablando aproximadamente de un 80% por parte de la Junta de Castilla y León, un 20% por parte de los ayuntamientos. Ahora mismo el programa Crecemos atiende en el entorno de las 3.700 familias en Castilla y León, generando 400 puestos de trabajo. Queremos seguir impulsando eso, queremos seguir generando riqueza en nuestra tierra y la mejor riqueza son las personas y es el trabajo. Con lo cual, al incorporar nuevos municipios y al incorporar a ese personal auxiliar, se van a crear nuevos puestos de trabajo que nos ayuden a fijar esa población en nuestro mundo rural. Bueno, pues buenos días a todos, muchísimas gracias en primer lugar a la alcaldesa, la visita a Blanca, la alcaldesa de la consejera. La verdad que hoy estamos viendo un programa muy importante para el mundo rural y lo sabe bien, aparte de ser alcalde, quien fue responsable de los servicios sociales en la anterior legislatura, un programa en la provincia de Beliz, que son más de 30 municipios, en este caso 31, los que están sumados a este programa Crecemos, esa apuesta, esa colaboración entre administraciones, entre la Diputación Provincial de Beliz, la consejería, en este caso la Junta de Castilla y León, como también decía la consejera, esa apuesta de nuestro presidente, de Alfonso Fernández Mañuco, por luchar por la supervivencia, asentar población y defender el mundo rural y, por supuesto, la labor que hacen los ayuntamientos. En la institución, este año, hay una petición en la cual dos municipios más, que van a ser Geria y Viana, se van a sumar a este programa y estamos hablando, como decía la consejera, de asentamiento de población, estamos hablando de conciliación, estamos hablando de creación de empleo, son 53 las personas, los profesionales que trabajan en la provincia, de Beliz y, bueno, también poner en valor desde el año 2016 la Diputación Provincial de Beliz en esa apuesta por este programa tan importante y esencial para el mundo rural, esos cursos de formación, que es el quinto año que se hace a los profesionales, al final hemos creado una red de esa experiencia, esa sabiduría, esa profesionalidad que sea extensiva a toda la provincia de Beliz y, la verdad, que orgulloso, agradecido, habla un presidente, habla un alcalde y, una vez más, agradecer a la consejera, al presidente Alfonso Fernández Mañoco, esta apuesta, ya digo, en algo tan importante como es el tema de la conciliación. Así que, insisto, y bueno, pues estas noticias que también nos contaba la consejera, si a mayores, bueno, pues el programa va a mejorar la financiación y va a reducir la financiación por parte de los ayuntamientos, pues como saben, bueno, pues siempre contarán con el apoyo de la Diputación Provincial de Beliz. Sí, bueno, yo muy agradecida de que hayáis venido pues a ver nuestro programa Crecemos aquí en Nava del Rey. Para nosotros, bueno, es un proyecto y un servicio que damos al municipio muy importante porque creemos que al final nosotros decidimos quedarnos en nuestros pueblos porque es lo que más nos gusta y creemos que tenemos que tener los mismos servicios que también tiene la ciudad. Entonces, al final, tú decides quedarte aquí, pero es muy importante tener estos servicios para poder conciliar lo que es lo laboral, poder trabajar, poder dejar a que tus hijos, que están muy cuidados, tenemos monidoras que son encantadoras, muy profesionales. Aquí, bueno, pues están aprendiendo muchas cosas y, aparte, los padres pueden ir a trabajar o buscar trabajo también porque una vez que están aquí los niños muy cuidados, pues tienen esa oportunidad también. Entonces, para nosotros prestar este tipo de servicios y muchos otros, pues es muy importante para que, pues, todas las personas jóvenes, sobre todo, que se queden en Nava del Rey porque es además lo que desean y muchas veces, por distintas circunstancias, se tienen que marchar pero nuestro deseo siempre es quedarnos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, que es lo que más queremos, sin duda alguna. Muchas gracias. ¿De cuántos niños hay y desde cuándo está puesta en marcha? Pues está puesta en marcha desde el 2007 y hay 15 niños, de 0 a 3 años. De 0 a 1 año hay 3 niños, de 1 a 2, 5 y luego de 2 a 3, 7 niños, en total 15.